después de mucho tiempo regresan los vídeos hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo después de mucho tiempo regreso con los vídeos y este es uno que ya traía bueno ya te quería compartirse lo sin embargo no lo tenía completo ahorita vamos a ver aquí en los vídeos que va a sufrir un poco la calidad en cuanto al vídeo y así ya que con el celular anterior que estaba grabando se me descompuso tengo ahorita este provisional creo que la calidad es un poquito diferente espero que aún así no te ni puedan apreciar en este caso el proyecto que yo hice que es para la decoración de un cuarto para un adolescente el adolescente es mi sobrina solo tenía en mente y sabía que le gustaba mucho el color gris quise hacer una la decoración un tanto rústica y con tonos suaves tiernos así pero no muy muy claritos no nos atura con un color así fuerte y teniendo cuenta también que el presupuesto era no era como que expandir nuestro todo ya que nada más viene o vino por dos semanas entonces es el tiempo que iba a ocupar este cuarto pero creo que al final ha quedado muy bonito espero que les guste se puedan inspirar también les sirva pero bueno no se diga más y comenzamos esta era la situación en la que se encontró la situación en la que se encontraba está este cuarto como podemos ver se usaba más que nada como bodega las características ya se encontró estaban prácticamente en obra gris tenía un repellado un aplanado ya tenía colocado piso sin embargo pues me hubiera usado un color más claro pero por la el tipo de proyecto pues no era factible cambiarlo también había que colocar este lámparas ya que nada más estaban las salidas el cuarto es bastante amplio y con gran altura por eso es que decidí idea fue a partir de eso de generar o tener un muro de diseño con estampado para que eso hiciera ya que por los elementos que iba a colocar para que no saliera tan vacío y nos generara mayor y nos abarcará mayor espacio tomo medidas y elaboró el proyecto en planta para determinar los elementos básicos indispensables que necesito y esa es mi propuesta en planta hago el proyecto en perspectiva para que yo con eso ya no tengo pierde ya sé que todos los trabajos que voy a incluir y este es mi proyecto final de cómo que es lo que voy a hacer y generó dos presupuestos para ver cuál es la opción más factible y se inició pintando primero todo el la recámara todo el cuarto todos los muros en color blanco ya que como les comento sólo tiene repellado entonces para esto si ocupe de que me ayudaron a pintar ya que los este muro el que yo le llamo el muro principal está muy alto tiene una altura de 360 de esta pintura blanca se dieron dos pasadas ya que con la primera todavía no se lograba cubrir perfectamente y también para que quedara totalmente uniforme y que siguiera bien y una vez que ya teníamos listos y preparados los muros en blanco hicimos el trazado para hacer el muro que lleva el diseño como se pueden dar cuenta es mi idea fue hacer en hacerlo en base de triángulos y empezamos colocando el tono el color en rosa perdón es un tono muy suavecito este yo lo compré en ahorrera el tono se llamaba bolitas por si alguien lo quiere conseguir y en lo que se estaban pintando los triángulos grandes yo empiezo a hacer lo que es la parte del estampado que es que son triángulos que ya que para mí es la figura que se me hace mucho más fácil lo único que hice fue trazar una plantilla en un acetato para que perfectamente coincidiera que poniendo unos de donde terminar esa plantilla sobre la otra fuera generándome como un efecto yo reconozco como tres de bolillo para hacer el estampado y así nada más voy cambiando de posición cuando voy a la siguiente línea coloco perfectamente las dos esquinitas de mi hoja que coinciden con las dos puntas de los triángulos de la fila anterior para que una vez que acabe de dibujarlos todos empiezo a encintar con esta cinta que se usa precisamente era para pintar pareciera que es complicado yo me tardé como una hora y eso que el muro es bastante bastante alto bastante grande y una vez que ya tenemos encintados todos los triángulos vamos a empezar a pintar el color que yo utilice es un gris este también lo compré en ahorrera el tono es el plateado por si alguien también lo le gusta perdón lo quiere buscar también es un gris muy clarito muy suavecito para buscar el color prácticamente lo que hice fue imprimir la perspectiva del proyecto que había hecho fui a la tienda y con eso determine cuál color se asemejaba más a lo que a lo que yo quería y bueno este es un proyecto que pues lo amé aparte con el cariño que lo estaba haciendo pero sin duda es algo que me encanta estar diseñando transformando en serio porque no tengo yo creo que los recursos y no estuviera haciendo muchos cambios y ya que había terminado aquí ya terminé de pintar todos los triángulos sólo espero a que seque un momentito despego la cinta y así ya es como ha quedado este muro que de verdad que sólo con el simple hecho del muro ya cambia totalmente aquí no grabé pero también se colocaron ya las luminarias las cuales compré en ahorrera y ahora se van a colocar las cortinas tanto el cortinero como las cortinas las conseguí en parisina por si alguien también las gusta buscar mi idea sólo fue poner este tipo de cortinas que es que no cubren completamente pero sí como que disluminan la luz que no logra entrar por las mañanas así como que el sol fuerte ya con estos cambios realmente ya se va viendo que es un cuarto digno de una princesa les voy a mostrar un poco de los avances que llevamos aquí del cuarto lo siento por la calidad del vídeo quizás va a cambiar porque mi celular se descompuso estoy usando otro provisional entonces a mejor es diferente pero bueno aquí ya como pueden ver ya llevamos la parte de la pintura ya ha quedado ya también están colocadas las lámparas aquí todavía quiero hacer unas lámparas tipo vintage rústicas todavía no sé si las voy a poner vamos a ver al final este sí me da tiempo para terminar las ya tenemos también lo que es el la base con el colchón ya se colocaron los cortineros y bueno pues ahorita aquí quiero hacer un hacer común este espacio con cajas para armarlo que quede y se pueda usar como un pequeño closet donde pueda dejar las cosas este nada más pienso poner quizás un tubo y algunas cajas rústicas para que pueda poner este su maleta o lo que traiga y como les comentaba este es un cuarto que lo va a usar mi sobrina y viene por poquito tiempo entonces no era necesario como poner un gran este closet y bueno este es el avance y vamos a seguir trabajando o también todavía me falta poner aquí un espejo que le pienso decorar con un stencil que también hice la plantilla y bueno pues vamos a seguir trabajando ahorita lo que voy a hacer va a ser pintar estas mesitas que las compré junto con la base de la cama que a mí me parece que van a pueden servir bien para muros como saben estoy buscando la decoración que sea tipo rústica y creo que la ven muy bien nada más le vamos a dar una pintadita y vamos a ver cómo quedan la pintura que utilicé fue la misma de los muros es la del tono gris cubre bastante bien y le tuve que dar dos pasadas nada más para que se viera completamente uniforme y bien y así como es como ya he quedado miren creo que se ve bastante bien porque ya nada más vamos a esperar a que seque seca muy rápido para ya subirlas y acomodarlas son tres maderas iguales lo que voy a hacer es cortar la el respaldo que es 131 35 y me va a sobrar 85 para hacer un pequeño closet o que se puedan ahí acomodar cosas ahora vamos a ver cómo cómo van al final sólo corte dos tablas y usted como soporte este dos polines de 120 primero los acomodé para ver cómo estaban bien lo primero que hice fue pegarlos con resistol esperé a que secara corte ya terminé de pintar así quedó el respaldo o la cabecera de la cama pues pueden ver fue muy fácil ni sólo dos maderas las pegué les puse unos clavitos como soporte para que no se fuera a desprender fácil este estas tablas y ya está todavía pensaba ponerle aquí una frase pero creo que ya no me va a dar tiempo sino así ya va a quedar creo que a mi gusto se ve súper bonita ahorita vamos a ver ya colocada ahora lo que voy a trabajar es el cuadro que va a llevar en la parte de atrás de la recámara bueno ya lo van a estar viendo y lo único que voy a estar necesitando es esta compré esta tela en parisina me gustó porque tiene como si fuera efecto acuarela el estampado y un trozo de tripla y de madera que tengan no importa que no esté muy cuidadita y así porque precisamente lo único que vamos a hacer es borrarla y bueno empezó acomodando la tela y lo primero intenté pegarlo con silicón caliente sin embargo como que no pegaba perfecto entonces dije esto voy a pegar una madera y la segunda opción fue usar registro liste para madera y con este quedó mucho mejor sólo tuve que esperar a que secara aquí sólo hay que cuidar bien que queden bien hecho los dos dobleces para que quede bien estirada la tela y esta técnica de cuadros le he utilizado mucho tengo varios ya proyectos hechos así bueno de cuadros que utilizo para para la casa y así que los hechos con esa misma de tela y una base hasta con bases de cartón si no va a ser muy grandes y quedan bastante bien miren cruce de bonitos y bueno ahora sí hemos montado todos los muebles ya puse el cabecero le puse sus cojines en tono gris con un estampado floral una sabanita así también con la misma temática ya que quería que se diera fresco coloqué las mesitas de buró una pequeña macetita y como detalles también puse un como tapete un tipo gabana así rústico mexicano que si no saben me encantan los detalles mexicanos con sus cortinas ya también está colocado el espejo y pues este es el resultado final perdón como siempre si les gustan este tipo de vídeos regálenos un like suscribanse déjenme saber qué les parecen los comentarios y esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos hasta la próxima bye